Chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, como lo vieron en el título del día de hoy venimos con un video bastante bueno y lleno de mucha información Actualmente vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre nuevas recompensas para el sistema de clanes Junto con esto nuevas recompensas también para próximas temporadas de duelo de escuadras y battle royale Obviamente que vamos a tener disponible para nuestro servidor Primero que todavía antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos Apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante Para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire Bueno chicos, hablando con lo que sería la información, quiero decirles que el día de ayer en diferentes servidores Estuvieron sacando el WhatsApp Free Fire chicos, donde nos especificaban algunas novedades que vamos a tener disponible Para lo que sería esta próxima actualización Pero lo que más me llamó la atención sería este cliccito que ustedes van a estar viendo por ahí Que sería una mejora obviamente en este apartado de clanes Donde ustedes lo pueden estar viendo por acá chicos, que por estar subiendo de niveles nos van a estar dando diferentes recompensas Creo que esto va a estar bastante bien, aparte de esto tenemos obviamente también actualizaciones En lo que sería esta tienda de recompensas Y como más o menos ustedes lo pueden ver por ahí, vamos a estar obteniendo diferentes cositas Creo que esto de la temporada de clanes o la guerra de clanes que vamos a tener disponible próximamente Se va a venir bastante buena Y a mí en lo personal me gusta lo que sería la temática Obviamente ustedes ya saben cómo va a funcionar esto Por ustedes estar jugando obviamente Nos van a estar dando diferentes pues tokens se puede estar diciendo Y estos tokens nos van a estar sirviendo a nosotros Obviamente para estar intercambiando en esta tienda de canje Como más o menos ustedes lo pueden ver por ahí Que de hecho nos especifican el emote este bandera de gobernante También tenemos disponible lo que sería esta a la delta para 4 jugadores Que de hecho chicos y antes de pasarles a especificar más información referente sobre esta Voy a pasarles a mostrar lo que serían estas recompensas directamente desde el juego Estas recompensas chicos estuvieron disponibles o las estuvieron especificando En lo que sería el trailer obviamente del What's Up For Fire No sabemos si van a estar agregando todas completas o las van a estar agregando Pero igualmente yo se las voy a estar pasando a especificar Primero que todo tenemos la motocicleta movimiento de clan Ojo con esta motocicleta que está bastante bien Bastante sencillita quiero decírselos obviamente Por acá ustedes la pueden ver mucho más completa Bueno me gusta lo que sería la temática porque no tiene un muy buen diseño Al igual de estos chicos vamos a tener disponible lo que sería la mochila de clan Que wow esta mochila está bastante buena Tiene efectos bastante radiantes Por acá tenemos sus diferentes niveles Bueno no está tan mal lo que sería la mochilita Esperemos si llegue con muy pocos tokens para nosotros poderla estar obteniendo Como más o menos ustedes la pueden ver por ahí chicos Esta sería equipada en el personaje Creo que está bastante bien Me gusta lo que sería la temática Al igual de estos chicos también tenemos lo que sería la caja cubo del orgullo Ojo con esta cajita chicos Está bastante fácil y también lo personal me gusta También lo que sería la temática Creo que esta estuvo saliendo hace un tiempo atrás también Junto con estos chicos tenemos disponible lo que sería el jet camioneta de clan Ojo esta tiene unos efectos bastantes buenos Uff me gustan muchísimo los efectos de esta camioneta A diferencia de otras que han salido y obviamente como es recompensa gratis Creo que vale la pena estarla obteniendo Por acá también se las paso a especificar en pantalla completa Para que ustedes tomen en cuenta lo que sería esta información Al igual de estos chicos tenemos esta otra motocicleta Que es muy parecida a esta de acá Pero esta no nos especifican efectos Y esta casi tiene efectos Obviamente nos especifican velocidad del clan Ojo Uy Tiene un efecto bastante épico Como se los digo es parecida a esta Pero como que le pusieron efectos a esta de acá Obviamente no sabemos que cantidad de tokens necesitaremos Para estar intercambiando por estas recompensas O posiblemente sean entre unos 2000 a 3000 O hasta 5000 tokens Así que vayan guardando sus tokens Vayan entrando a lo que sería un clan Porque se vienen recompensas bastantes facheritas Por acá podemos estar viendo lo que sería la motocicleta El diseño obviamente mucho más completo Junto con esto chicos también nos especificaban algunas skins Que de hecho por acá tenemos el paquete soldado de hierro Una skin versión femenina Bastante buena Porque no me gusta lo que sería la temática Entonces por acá pueden estar viendo Creo que tiene unos diseños bastantes facheritos Acá pueden ver sus diferentes partes Bueno no está nada más lo que sería este aspecto En lo personal me gusta lo que sería la temática Para hacer recompensas gratis Creo que le pusieron mucho empeño a los de Garena Free Fire Junto con esto tenemos la versión masculina Que sería el paquete soldado de acero Ojo Bueno ya si esta está un poquito cacique Un poquito reciclada de anteriores que han salido Pero igualmente me gusta lo que sería la temática ¿Por qué no? Por acá podemos ver sus diferentes partes Obviamente cuenta con varias cositas Ojo el casco está bastante bueno Para estar haciendo algunas combinaciones Más o menos ustedes por ahí lo pueden estar viendo Y ya junto con esto chicos Tenemos el emote bandera de gobernante Que obviamente también va a estar llegando gratis Y sé que muchos de ustedes van a estar yendo Por lo que sería este emote Porque si está bastante facherito Igualmente esas serían algunas de las recompensas Que vamos a tener disponibles Obviamente con esta temática de clanes Para la próxima actualización Otra de las novedades que me llamó mucho la atención Chicos para esta próxima actualización Sería una nueva temporada Que vamos a tener tanto en duelo de escuadras Como lo sería en battle royale Que sería una nueva temporada Donde nos especifican batalla épica En esta nueva temporada chicos Vamos a tener diferentes cositas Como nuevos agitamentos O nuevas opciones A la hora de nosotros estar jugando Que nos van a estar como que recomendando Algunas habilidades Para nosotros tener un mejor combate En lo que serían las partidas Como más o menos ustedes lo pueden ver Por ahí Aparte de estos chicos Dentro de los archivos del juego También he encontrado Lo que sería una descripción Que rápidamente se las estaré pasando A especificar Nos especifican 2024 En nuestro primer año de rangos Y contiene 4 paquetes de recompensa Ojo con esto Nos especifican la primera opción Nos dice durante el año El rango alcanza el nivel maestro En battle royale clasificatoria O duelo de escuadras 2, 4, 6 y 12 veces Para ganar recompensas correspondientes Ojo con esto que está bastante bueno Si nosotros subimos obviamente De rango Nos van a estar dando estas recompensas En el número 2 Nos especifican Una vez se alcanza el rango Gran maestro El icono de rango Se iluminará Y se mostrará En el rango más alto En la cuenta Al final de la temporada Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Al igual de eso chicos Pues yo me he entrado En los archivos del juego De la próxima actualización Y les traigo disponible Por acá lo que serían Las recompensas Que rápidamente Por acá les paso a especificar La primera Nos especifican Lo que sería El paracaídas Viaje al amanecer Un paracaídas Bastante facherito A mi me gusta Lo que sería La temática Es como una especie De águila O algo así Más o menos Ustedes por ahí Lo pueden estar viendo Según para nosotros Conseguir este paracaídas Nos dicen Se obtiene Al llegar a heroico En battle royale O duelo de escuadra Cuatro ocasiones En el 2024 Ojo con esto chicos En el 2024 Si llegamos Cuatro ocasiones Vamos a estar reclamando Completamente gratis Lo que sería Este paracaídas Chicos Junto con esto Tenemos por acá Un emote Donde nos especifican Viaje al amanecer También nos especifican Si obtiene Al llegar al rango Heroico En battle royale O duelo de escuadras En dos ocasiones En el 2024 Este emote También lo vamos a estar Obteniendo completamente gratis Si llegamos En dos ocasiones En el 2024 En lo que sería El rango heroico Chicos Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Un emote Bastante facherito A mí en lo personal Me gusta Lo que sería La temática Más o menos Ustedes por ahí Lo pueden estar viendo Y por último Chicos Tenemos disponible Una UMP Que parece más Una MP5 Y tiene un diseño Bastante facherito ¿Por qué no? Por acá podemos Estarlo viendo Equipado en el personaje Me gusta Lo que sería La temática Obviamente Chicos Este según Lo que nos especifica La descripción Nos dice Se obtiene al llegar Al rango heroico En Battle Royale O Duelo de Escuadra 6 ocasiones En el 2024 Los atributos Oficiales Para esta Sería el rango Le aumenta 2 El daño Le aumenta 1 El cargador Le baja 1 Para lo que sería Este aspecto Por acá se los paso A especificar Mucho más completo Es una recompensa Que sé que vale La pena Estarla consiguiendo Nos dicen Obviamente De que vamos A tener diferentes Privilegios A ver por qué No me muestra Por acá Bueno tenemos Mejoras en atributos Anuncio de eliminación Y lo podemos Estar mostrando En lo que sería Lobby Obviamente chicos Les recuerdo Que según el comunicado Nos dicen Que vamos a tener 4 recompensas Pero de momento Solo tenemos 3 Que sería Esta mp5 Junto con esto Tenemos disponible También lo que sería El emote Al igual de esto Tenemos disponible Lo que sería Este paracaídas Que serían Las 3 recompensas Obviamente Que tengo por el momento Que podemos estar Obteniendo Completamente gratis Al estar obteniendo El rango heroico O en duelo de escuadras O en battle royale En lo que sería El 2024 Que opinan O sea referente Sobre esto Igualmente chicos Esta sería más o menos La información del video Varias cositas Varias recompensas Vamos a tener disponible Para esta próxima actualización Quiero que me comenten Del 1 al 10 chicos Cuanto le dan A lo que serían Estas recompensas Si las van a estar Obteniendo Las van a estar Dejando pasar Obviamente Yo voy a ir Por algunas de estas Me gustan Lo que sería La temática Ya está Nuevamente chicos Si el video Se les gustó Apoyaré el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire Yer No se pierdan